Esta semana se estrenó la tercera película de la directora ecuatoriana Tania Hermida, una cinta que nos lleva por un viaje hasta las Islas Galápagos. Esta vez, más allá de disfrutar de su imponente belleza, se trata de entender algunos conflictos humanos y usar el poder que tiene el contar historias, para transformarse, para sobrevivir, para transitar la adolescencia, el duelo y la vida en sí. Les contamos detalles muy interesantes acerca de la producción de la película La Invención de las Especies. Una isla es un espacio insólito. Separada del mundo por agua, en una isla puede pasar de todo. Dependiendo de a quien le pregunte, puede ser un paraíso, un refugio, una cárcel, el espacio para reflexionar, descansar o soñar. Ahora bien, Las Galápagos son otro cuento, porque son tan especiales que pueden ser todo eso al mismo tiempo y más. Por ejemplo, el extraordinario set para una película protagonizada por adolescentes, una historia titulada como La Invención de las Especies. Nos conocimos aquí. ¿Por? O sea, no sabes lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Diría que es la historia de un adolescente que llega a Las Galápagos atravesando un duelo y que en las islas, en contacto con las criaturas de las islas, las criaturas humanas y las otras, aprende que ella misma pertenece a una especie que para sobrevivir necesita poder narrar sus propias historias. Lo que se construye son relaciones de amistad. Ese es como el sentimiento o el tipo de relación sobre el que yo trabajo en mis guiones. Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? La amistad como esa relación desinteresada de dos personas que se reconocen en su dolor, en su... en su... adolecer, ¿no? Por eso la adolescencia y que se abrazan. Se abrazan para estar juntos en el... en el... en ese trayecto. Hacer cine en nuestro país es un reto extraordinario en sí mismo. Hacer cine en las Islas Galápagos ni se diga. Filmar en Las Galápagos es un reto enorme, sin lugar a dudas, ¿no? Porque primero está el tema de la insularidad, la distancia y todo este tema, por decirlo así, logístico que implica llevarse hasta allá todos los juguetes con los que se hace el cine. Pero por otro lado uno está filmando en un parque nacional. De modo que hay unas reglas del parque nacional que uno tiene por supuesto que respetar y eso hace que todo sea más complicado, que haya protocolos que seguir y demás. Pero digamos que por alguna razón mis guiones siempre suponen un viaje. Y esta vez no se me ocurrió otra idea que la de ir a la isla más lejana de Las Galápagos. Es decir, el último lugar poblado del Ecuador antes de que ya se extienda el largo y eterno Pacífico. Tratamos de mantener el equipo pequeño, pero equipo pequeño para una película de largometraje de ficción son 30 personas. Entonces todo eso fue como una movilización logística, transporte complicado. Pero ya estando en Isabela, que además tomamos la decisión de filmar en diciembre del año 2020, en plena pandemia, porque ese fue el año en el que la vida nos permitió ganarnos las ayudas para filmar y podíamos haber postergado. Pero vimos que quizá, y a la larga resultó así, era mejor filmar en unas Galápagos no invadidas por turistas. Y eso nos permitió, desde mi perspectiva, el aislamiento y la tranquilidad necesaria para filmar la historia. Además de las complicaciones que implicó rodar una película en plena pandemia y en un parque nacional, dicen que de las cosas más difíciles que hay es filmar con animales en su hábitat natural. Fue otro de los retos, filmar en las Galápagos y necesitar para el guión escenas específicas de la iguana y de la tortuga y del lobo marino, haciendo lo que quisiéramos que hagan. Pues nos preparamos mucho con Tomás Astudillo, que es el director de foto, para cuando estábamos filmando en las locaciones en donde estaban las iguanas y las tortugas y los lobos, estar muy atentos a esos momentos en donde pudiese haber la toma que necesitamos, pues dejar todo a un lado, que la gente sepa que vamos a estar así, un poco, dispuestos a... Esto se para y nos vamos con la cámara a seguir a la iguana, porque está haciendo lo que necesitamos que haga en una escena de la película. Y así conseguimos estos momentos clave que son, digamos, parte importantísima de la trama. Momentos clave que dan cuenta del encuentro del adolescente, de la protagonista, con la tortuga, de ese encuentro visual, de ese reconocimiento casi, ¿no? Con las iguanas, que son sobre todo las coprotagonistas de la historia con la niña, ¿no? Pero claro, rodar una película en las Galápagos es sobre todo una oportunidad única en el mundo, un entorno en el que la vida haya su camino para subsistir. Pero eso, ¿qué tiene que ver con esta película? Yo visité las Galápagos por primera vez a los 16 años, en un paseo colegial, ¿no? Pero desde esa primera vez a mí como que me impresionó mucho este paisaje y este universo en donde en cada criatura, animal, vegetal, hasta en las piedras, se ve la mutación como mecanismo de sobrevivencia. Ahí donde pareciera que la vida ya no es posible o que ya no tiene sentido, hay una forma de mutar que te permite sobrevivir. Y esa forma, en el caso de esta película, es aprender a narrar, aprender a contar, construir tu propia ficción, que es la única forma de llegar a tu propia verdad. Triste, estás más que asustada. Parecía muerta. Estaba blanca y tenía espuma en la boca. Has visto a la luna, es eso. Pero ella no está muerta. Ella no se muere, tiembla nomás. ¿Por qué has visto muerte donde no hay? En esta narración se mezclan varios relatos, varias historias y libros de otros tiempos y otras culturas, que se vuelven imagen en una película de carácter universal. La película, desde que nació, desde que empecé a escribir el guión, estaba ligada a las Galápagos. El título es, de alguna manera, una referencia, una cita al libro de Darwin, El origen de las especies. Por otro lado, el libro del Génesis. Es una historia que ocurre en siete días, como los siete días de la creación, justamente haciendo alusión a esta idea de que el ser humano crea su propia historia y se crea a sí mismo, se inventa a sí mismo. Y el tercer libro, que no está de forma explícita, pero que para mí fue una inspiración muy importante, es la historia de Sherezade de las Mil y Una Noches. Es decir, este personaje justamente que, para sobrevivir, necesita contar todos los días una historia. De otro modo, muere. Y ese espíritu universal ha sido reconocido en otras latitudes. Y ojo, no cualquier reconocimiento. La invención de las especies ha sido premiada en los mismos escenarios que producciones como Oppenheimer. La película va a tener su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Francisco y también de entrega de un premio muy significativo que el festival nos va a dar que se llama Science on Screen, la ciencia en la pantalla. Y estamos súper contentos, contentas de que la película reciba este premio. Ha sido una sorpresa muy linda para nosotras porque es un premio que justamente reconoce películas que tratan temas científicos, pero a través justamente de una historia de ficción que abrace al público, una historia de ficción que toque al público. Entonces, en el pasado este premio lo han recibido películas muy significativas. Una de ellas es Chris Liman de Herzog, que es una de mis películas favoritas y él es uno de mis directores más amados. Lo ha recibido también El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra de Colombia. Y bueno, luego lo han recibido películas enormes de los estudios como Don't Look Up, Oppenheimer. Pero digamos, más allá de, obviamente, nuestra película en este sentido es una película pequeñita de una cinematografía independiente, pero a mí me resulta como muy significativo que el festival haya encontrado eso en nuestra peli. ¿Quién es ese, tía? Hola, soy Jesús. ¿No te importa llevarnos a los dos? Francisco, hermano, pero me pueden llamar como todos. El iguana. Esta es la tercera película dirigida por Tania y de alguna manera todas comparten una misma mirada, un estilo, un hilo conductor. Yo no me llamo así. ¿Quién sois? A mí siempre me gusta decir que de algún modo mis tres películas, siendo muy distintas, tienen el mismo ADN y de alguna forma cuentan la misma historia, ¿no? Es decir, tanto en Que Tan Lejos como en mi segunda película que es En el nombre de la hija y en esta tercera, La invención de las especies, la protagonista es una mujer, una chica, un adolescente, que en el transcurso de la historia se pierde, pierde sus papeles, pierde el relato de sí misma, pierde la noción de quién es y qué está haciendo y por qué está ahí. Y en esa historia aparece en las tres películas un mentor que le entrega como las claves para volver a entender el mundo de otra manera y para volver a entenderse a sí misma de otra manera. Si esto fuera un cuento, podría empezar así. ¿No me vas a decir tu nombre? Isla. ¿Isla? Adolescentes, paisajes, mentores, animales únicos, islas encantadas. Estos son los ingredientes de una historia digna de verse en la pantalla grande. Digamos que el afiche de la peli tiene una frase que dice, aquí nadie sabe a lo que viene hasta que se va. Es una frase que está en la película, que la dice uno de los personajes y es un poco la frase que a mí me gustaría que sea la que abraza y la que recibe al público en la sala y la que lo acompaña después. Esa es la frase que dice, aquí está en la película. Así es. La frase que dice, aquí está en la película.